Ok, vamos a aprender hoy lo que son fórmulas de fechas, o sea, hoy, día, mes, exacto, para que usted pueda calcular cómo sacar el día exacto, el mes exacto, etcétera, ok, para eso, en la parte de acá voy a poner nombres, vayan haciéndolo conmigo, por favor, ¿verdad? Y aquí voy a poner fechas, voy a ampliar esto un poquito para acá, ya después nos vamos a poner color y el cuadro, vamos a poner cinco nombres, vamos a poner aquí Shardin, Hernando, vamos a poner Astria Almendares, que es tremenda, pero bueno, Almendares, que come sola y no ubica. Profesor, hay que poner los mismos nombres. No, usted puede poner nombres que usted quiera, pero estoy poniendo unos por ejemplo. Hasta uno he inventado, profe. Sí. Y mira que cada vez que uno hable le estoy escribiendo el nombre. Y va a poner Caleb. Está por aquí hoy Caleb, sí va. ¿Dónde, profe? No, está bien, así su apellido va a que me acuerde yo. Sí, profe, así es. Ok. Para acá, hay diferentes fórmulas donde uno no puede calcular lo que son las fechas, verdad? O sea, la fecha, el día, la hora. Voy a usar otro libro que no, esta parte no está en su libro, solo puedo ver algo. Está en otro libro que he utilizado. Me dame un momentito. Vamos a poner aquí resultado en vez de este resultado y aquí fórmula. Fórmula utilizada. Fórmula utilizada. Fórmula utilizada. Fórmula utilizada. Creo que abrirla un poquito más. Y esta también. Ok. Estos nombres que tenemos aquí, lo que voy a hacer con la fórmula que estamos viendo hoy, es poner una, aquí va a salir el resultado final, esta parte es resultado. Aquí va a salir, voy a, aquí solamente voy a escribir la fórmula que voy a utilizar, que vamos a utilizar. Y aquí va a estar el resultado final. Voy a poner un cuadrito para que se vea bonito, no? Un colorcito ahí. Voy a ponerle. No, no quiero, no quiero tapar el casillo. Esta. Esta, esta. Usted escoge el color que quiera. No hay ningún problema. Coge el color que quiera. Ok. La primera fórmula que vamos a utilizar el día de hoy es la que está en su libro, que es hoy. Ok. Digamos que usted quiere saber la fecha de hoy. Usted ya la sabe, pero quiero que lo haga en fórmula. Solo voy a escribir aquí la fórmula que vamos a usar es hoy. Se llama la fórmula. Ok. Solo escríbanlo ahí. Ahora, aquí donde se ha resultado vamos a hacer la fórmula. Y sí. Pues usted va a poner igual hoy. Ahí está, mire. En inglés sería today. O sea, la palabra today. Le doy doble clic, cierro paréntesis y le doy enter. Y me dice que hoy es el 25 del 8, o sea, de agosto de 2021. Puede ser que en su computadora le salga 25 primero y después del 8. Todo depende cómo está configurado su fecha. Lo voy a volver a hacer. Repito. Si su office está en inglés, la palabra es esto. Mira, today. Ok. Usted va a poner. Ok. Pongo igual. Hoy. Y solo me sale ahí. Lo voy a seleccionar. Llego paréntesis y le doy enter. Y aquí está la fórmula. ¿Cómo sé que utilizo la fórmula? Acá arriba me lo dice. He dicho si al paso varios en el examen no usaron la fórmula. Por eso varios perdieron puntos. No más digo. Y aquí se lo escribí porque es hoy la fórmula que utilicé. Ok. Hay preguntas hasta aquí. No, pero todo claro. Después de hoy, ¿qué es, profe? ¿Mande? ¿Después de hoy? Sí, no más. Hoy abre y se le paréntesis. Ok. Ok. Estamos claros hasta ahí. Excelente. Les digo porque va a haber trabajo en clase ahorita. Por eso pregunto. Si hay preguntas. Que no hagan más. No más. Ok. Luego de eso vamos a usar la siguiente fórmula. Este no está en su libro. El libro solo tiene hoy. Este que lo voy a enseñar no está en el libro. Ok. Por eso necesito que ponga. Entonces sí, por eso lo estoy grabando. Vamos a usar la fórmula día. Ok. La fórmula que vamos a usar es día. Como aquí día. Y aquí voy a poner. Esta fórmula día. Ok. La fórmula hoy. Te da la fecha exacta de hoy. La fecha exacta. Y el mes. Y el año. La fórmula día lo que hace es. Calcula cuántos días hay. Por ejemplo. Si yo pongo. 01. 02. 20. 21. ¿Cuántos días hay ahí? Vamos, vamos. ¿Cuántos días hay ahí? Repito. Si yo pongo. No voy a hacer la fórmula. Si yo pongo. 01. 02. 02. 20. 21. ¿Cuántos días hay ahí? Dos. ¿Cómo? Vamos. Hable. Hable. No tenga pena. Una. No. Uno no. Uno. Dos. Dos. Dos días. Porque recuerda que la primera. Me pone la fecha. Perdón. El mes. Puede ser que su compu. Le pone el día primero. Pero mi compu lee el mes primero. Que es ocho. Entonces. Si yo pongo esta fecha. Estoy diciendo que hay dos días ahí. Entonces. ¿Cómo hago para hacer la fórmula? Pongo. Igual. Día. Ojo. No es días. Porque la fórmula hay días también. Día. Sin ese. En inglés. Creo que su fórmula sería. Day. Día. Ojo. Y entonces. El día. Si su compu. Es importante este paso. Si su compu. Pone el día primero. Después del mes. Hágalo así. En el caso mío. Pone el mes primero. Entonces. Yo pongo. Ocho. Voy a poner el mismo mes que tengo arriba. Slash. Veinticinco. Slash. Veinte. Veintiuno. Lo que me va a hacer esto. Es. Me va a contar. Cuántos días. Entonces. Le doy enter. Permítame. Que tengo que escribirlo al revés. Entonces. Voy a poner acá. Veinticinco. Y aquí voy a poner. Ocho. Ay. Un error. Ay. Ya sé cuál es el error. Tiene que ir entre. Comidas dobles. Y. Voy a poner. El ocho. Donde estaba. Y. El veinticinco. Donde estaba. Ahí está. Miren. Me dice. Que esta fecha. Que puse. Miren. La fecha. Acá arriba. La fórmula. Que utilicé. El ocho. O sea. De agosto. De veinticinco. Veintiuno. Tengo. Veinticinco. Días. Hay preguntas. Hasta aquí. Profe. Puede repetirlo. Otra vez. El resultado. Me dice. Aquí. No. No. Pues. staw disculpe que estaba hablando lo voy a hacer otra vez repito tal vez si usted hace exactamente como yo lo tengo aquí no le sale a usted porque puede ser que usted tenga que poner el día primero aquí en vez del mes ok dependiendo de su computadora pero esto es todo lo que dice mire igual día repito no es días porque hay uno que dice días esa no es ok igual día abro paréntesis entre comillas dobles no es comillas simples comillas dobles para sacarlo creo que shift y dos o por ahí usted lo puede hacer pongo el mes primero en mi caso porque así lo tiene mi compu verdad como usted puede ver acá abajo mire aquí me tiene el mes primero en vez del día primero acá abajo la derecha esquina inferior derecha acá no tengo el mouse me tiene el mes primero después el día puede ser que su computadora tenga el día primero después del mes si no le sale así como yo lo tengo aquí seleccionado entonces ponga el día primero déje de marcar la pantalla Cecilia si no le sale así como lo estoy haciendo entonces cambie el ocho ponga el día primero después del mes entonces lo que hace esto es se calcula cuántos días hay en este caso me dice que son veinticinco ahí está el resultado final veinticinco hay preguntas lo van haciendo conmigo verdad espero que lo vayan haciendo conmigo porque acaso tienen un error hoy estamos viendo fórmulas solo de fechas ok solo de fechas estamos viendo fórmulas hoy solo de fechas ok vamos a seguir vamos a continuar con la siguiente que sería vamos a ver por aquí ah esta miren lo que me va a hacer esta otra fórmula esta otra fórmula se llama ahora en inglés es esta miren hay mayúscula y su office está en inglés si sigue marcando la página le voy a sacar de la clase haga caso la voy a sacar de la clase ok si su office está en inglés usted va a utilizar la palabra now ok si su office está en inglés esta fórmula de ahora lo que va a hacer es que me va aparte que me va a dar la fecha exacta me va a dar el tiempo exacto que es ahorita por ejemplo ahorita son la 1 y 22 entonces me va a decir hoy es 25 de agosto de 2021 1 y 22 miren lo que va a hacer pongo igual ahora ahí está miren cierro paréntesis le doy enter y mira que me dice hoy es 25 del 8 2021 y son la 1 y 22 o sea 13 minutos 13 perdón es la 1 de la tarde dígame 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 hola me escucha ¿Puedo decirlo otra vez? ¿Puedo decirlo otra vez? ¿Puedo decirlo otra vez? No problema solo lo que hice fue igual ahora y ahí me sale ya de una sola vez ciego un paréntesis y le doy enter y ahí me sale la fecha exacta y miren que cambió mi tiempo antes cuando lo hice la primera vez era la 1 y 22 pero obviamente ahorita ya son la 1 y 23 por eso me cambió la fecha la hora perdón ¿estamos bien hasta ahí? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo otra vez? ¿Todo esta entendiendo así? ¡Rapido! aunque me quiera ¿Puedo decirlo otra vez? ¿Repeat? ¿Puedo decirlo otra vez? ¿Puedo decirlo otra vez? I will give you permission to share your screen right now share your screen so I can help you and you can share your screen now Ok, en tu caso es no ahora, es ahora. N-O-W, ok, right there. Double click it, close parenthesis, enter. Ok, you have, it's working. Just that it, you have to open up your column more because it's too long to hold there. Open it up more, exactly, open it up more. There it is, see? Cuando salen esas cosas así es porque tiene que abrir más la columna, porque está muy pequeño, ok? ¿Alguna otra consulta? You're welcome. ¿Otra consulta, pregunta? Siempre trato de dar las dos fórmulas porque algunos de ustedes tienen su oficio en inglés, entonces siempre trato de dar el nombre de la fórmula en inglés también. Para que no hagan... ¿Mande? Está claro, pero de igual forma usted lo... Sí, lo estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando, estoy grabando. Por si se me olvida algo. No, ahorita vas a saber porque ahorita tienes trabajo que hacer. Ahorita voy a saber si en verdad puso atención. Vamos a ver, como dicen, así como ronca duerme. Vamos a hacer dos cositas ahorita. Porque el tiempo de la reunión se está acabando. Vamos a volver a conectarnos y cuando nos volvemos a conectar, háganlo rápido, por favor, que tengo un pequeño trabajo en clase que tenemos que hacer para ver si se han aprendido las formas, las tres formas que he hecho ahorita. Y es la fórmula del día, la fórmula de... Perdón. La fórmula del día, la fórmula de hoy y la fórmula de ahora. ¿Ok? Conéctense rápido, porfa. No tarden tanto. Perdón. Perdón. Gracias.